Bueno, estamos con Federico Rotella. Primero, ¿cómo sentiste el equipo? ¿Cómo te sentiste vos dentro de la cancha? Y también lo que fue la lesión de Fede. Muy cómodo, porque sabíamos el partido que estábamos preparando. El equipo que se venía a jugar acá, que iba a seguir buscando la punta, los tres puntos, y lo manejamos bien, pero al final se nos complicó. Me sentí cómodo en la cancha, tranquilo, y me salieron las cosas. Y después lo de Fede, una lástima, porque venía bien allá en primera, todo, y ojalá que no sea nada. Que sea muy tranquilo lo que tenga. ¿Qué fue quizás lo que ustedes no pudieron remarcar en este encuentro? La efectividad que tuvimos en los partidos anteriores. Fue muy distinta. Aprovechamos las oportunidades y acá hoy no. ¿Cómo van las expectativas para poder estar en un partido de reserva? ¿Qué es lo que apuntabas este año acá, corto y largo plazo también? Más que nada la reserva. Empezar la pretemporada y sumar a partidos. Para agarrar experiencia y seguir de la misma manera. ¿Qué podrías destacar tuyo? Como jugador y qué cosas podés decir. Me parece que esto yo tendría que cambiar. La velocidad. Estoy terminando bien la juega, pero tengo que cambiar el fastidio. Y un poquito de cosas más. Pero el fastidio. Si me tenés que hacer un resumen de lo que fue esta parte del año, ¿cómo podrías describir al equipo? Y también a vos, personalmente. El equipo empezó mal y lo está terminando bien. Y yo también empecé flojo y lo estoy terminando muy bien, por suerte.